Manuel Olmedo, 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 Manuel Olmedo. Hoy nada menos y nada más se llama Corazón de Sera, así que acaba a tu amiga, a tu novia, a tu esposa, a tu amante, a tu mayante, si lo la quise, se llama Corazón de Sera, vamos a mirar. Por ahí si alguien perdió unas llaves, alguien perdió unas llaves, vamos a bailar, sabroso, escucha que bonito, báilalo, gózalo, echa la fotito en la pantalla, vaya. Yo te quiero aquí conmigo, la gente de Trapa Guerrero, escucha que eso no es, hoy con magia. Que hay de malo en querer besarte, cada mañana despertar contigo, que hay de malo en querer tenerte. Échale bonito, vamos a bailar, hoy con magia. Magia, la gente del mirador, todo malaquita la bella, muy bella. Malacas, échale esa hora, Corazón de Sera, espérame, desespera, Corazón de Sera. Muchas cosas quiero hacerte, abrí mis ojos contigo, despertarme. Que bonito bailan las mujeres, eh. Suavecito como tú, si así como bailan cuidaran a las bendiciones, fijas. Morenita eres mi deporte, me patea como me reporte, mi chamaquita tiene porte, nena buena de University. Corazón de Sera, que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo, desespera, me desespera, Corazón de Sera. Que no lo tiene cualquiera, échale bonito, suave, se queda aquí conmigo, échale humo que bailen las luces, desespera, Corazón de Sera. El tiempo es testigo, échale para el sonido, se porta mal, suelta el pelo, se transforma, me morde en el cuello, la voz. Norma, sin piedad le vale, solo tiene 17, vive su vida de soltera, no se compromete, no tiene hora de llegada. A su padre se le hace buena conmigo, es nena mala. Échale sabroso. Quiere besarte, cada mañana despertar, échale ñaño, chucha madre, andarás bailando, solo conmigo, corazón de Sera. Bonito. Que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo. Así con saúl, vamos a bailar. El corazón de Sera. No lo tiene cualquiera, yo te quiero. No lo tiene cualquiera este corazón de Sera. No lo tiene cualquiera, ya me desespera, no me desespera, no me desespera, no me desespera, muchas cosas quiero hacer. ¡Vamos a bailar! Abrir mis ojos y contigo despertarme, y tu corazón de Sera, suavecito como tus besitos, olorcito de esos que se quedan, morenita. Ya casi nos vamos, ya viene la misma banda. Y chamaquita tiene porte, nena buena dignidad sin ti, tú estás pa' mí, yo pa' que hoy se quedan sin ingeniero. Corazón de Sera, que no lo tiene cualquiera, ya se ha contratado. Corazón de Sera, que no lo tiene cualquiera, ya se ha contratado. Corazón de Sera, que no lo tiene cualquiera, ya se ha contratado. Y en su vida de soltera no se compromete, no tiene hora de llegada. A su padre se le hace buena conmigo, es nena. Se llama Corazón de Sera. Ella se porta bien, pero se porta mal conmigo. Ella se porta bien, pero mal conmigo. Por mamón morde en el cuello, dice que rompemos la norma. Sin piedad le vale, solo tiene 17. Vive su vida de soltera, no se compromete. No tiene hora de llegar. A su padre se le hace buena conmigo, es nena. Besarte cada mañana Despertar contigo Otra exclusiva de sonido Clareador Ahora Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo También pagó 500 Ah, 200 Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Espérame, desesperame Pa'l carro nuevo Esas quiero hacerte Abre mis ojos y co- Para el carro nuevo, pero de Rigo el de Jujuy Seda, suavecito como tus besitos De esos que se quedan Morenita, eres mi Ya viene la misma banda Mi chamaquita tiene porte Nena, we're a Honeydance Tú estás pa' mí, yo pa' ti Somos tacos los buenos Los mejores tacos Lo tiene cualquiera Del área de Nueva York Taco los güeros Digo Espérame, desespera Corazón Los mejores tacos Al pastor Pero alemán Porta bien pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo, se transforma Me morde en el cuello Dice que rompemos la norma Sin piedad le vale, sólo tiene 17 Vive su vida de soltera, no se compromete Y él derrocha el amor Así A su padre se le hace buena Conmigo es de una sola Ya viene la misma banda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Todos los coches de Guerrero Corazón Corazón de Cera Gracias a la gente de Boniquita la Bella La gente de Malakita la Bella Corazón de Cera El tiempo es testigo Ella se porta bien pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo, se la cumbia Me morde en el cuello Dice que rompemos la norma Sin piedad le vale, sólo tiene 17 Vive su vida de soltera, no se compromete No tiene hora de llegada A su padre se le hace buena Conmigo es de una sola Gracias, que Dios me lo sentiga Hasta la próxima De cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Espera, me desespera Corazón de Cera Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Espera, me desespera Corazón de Cera Damas y caballeros Han sido un gusto inmenso